Hola, hola, hola a todos, hola a todas, hola a todos Ah, finalmente estamos aquí esperando al camarógrafo ¿Dónde lo estoy? Todo el plan del camarógrafo para entonces poder empezar todo nuestro día De hacer las fotos, la sesión de cosas y todo eso Ah, quería decirles que estoy... Estoy feliz No sé, me siento feliz Pero nada, vamos a ver cómo nos va todo No sé, lo que está con Keo Fijano A su avión le falta un montón de arreglos, pero sí, la base está puesta Y nada, vamos entonces a ver cómo nos va el día Sé que nos va a ir solo ¿Cuál es tu nombre? Carlos de Carlos Fotografi ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo hoy? Vamos a estar haciendo unas fotos para perfil y unas fotos gaming que están de show Así que pendientes a lo que vamos a traer hoy Ahí estamos Tenemos ya el fotógrafo aquí, vamos a ir directamente a la casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!